Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Sí, listos. Buenas noches. Hoy se habían conectado varios antes que mí. Ya veo que hoy estaban más temprano que mí. Qué bueno, ¿verdad? Si es que pues ya estamos próximos a terminar, ¿verdad? Este día terminamos de hecho la segunda sección, la segunda semana ya de este curso y tenemos que dejar terminado, ¿verdad? Antes de irnos de vacación lo que es el examen también de medio curso. No sé si algunos avanzaron ya por ahí realizándolo, ¿verdad? Y enviándolo de una vez para ya ir cerrando todo eso, ¿verdad? Antes de irnos de vacación. Y así pues cuando nos incorporemos el próximo lunes 18, ¿verdad? Estamos claros que no vamos a tener clases toda la próxima semana. Vamos a tener vacación. Nos incorporamos el próximo lunes 18 de abril con lo que es la tercera sección del curso para ir terminando el próximo miércoles 27 de abril con la cuarta semana y el examen final, ¿verdad? Así es que buenas noches, Bernabé. Buenas noches, Roxana. Qué bueno que ya pues la mayoría se incorporó, ¿verdad? Creo que por ahí me escribieron personalmente para solicitarme permiso. Algunos que quizás por ser último día de trabajo creo que llevan cierre, ¿verdad? A lo mejor van a salir tarde y no van a poder llegar a casa a tiempo a conectarse. Así es que quizás hoy no se conecten todos como se han estado conectando estos últimos días, pero igual, ¿verdad? Ahí la clase siempre queda grabada, la pueden ver después. Vamos a comenzar entonces con el tema que tenemos para este día, para el final, hacer lo que es el examen de medio curso. El tema que nos corresponde en la plataforma para este día es la función índice. Dice que... Buenas noches, Verónica. Bienvenida a la clase. Vamos a comenzar entonces. Dice que la función índice devuelve el valor de un elemento de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices de la función índice. Devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango. La función índice en Excel la podemos utilizar de dos formas y estas son en su forma matriz y en la forma de referencia. Según la forma que vayamos a utilizar, pues la función es completamente diferente. Por aquí tengo, vamos a ver, aquí lo vamos a leer mucho mejor porque aquí hay más información. Dice que la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango. Las dos formas que la podemos utilizar, verdad, es la forma de referencia y la forma de matriz. Vamos a leer la información de la forma de matriz. Dice que devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionados por los índices de número de fila y número de columna. Esto de número de fila y número de columna es bien importante dentro de esta función. Dice que use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial y los argumentos si utilizamos la forma de matriz van a ser primero, verdad, el igual índice y posteriormente tenemos que agregar, seleccionar o agregar el rango de la matriz. Posteriormente el número de fila a donde va a realizar la búsqueda, la función y el número de columna. Dice que la forma de matriz de la función índice tiene los siguientes argumentos. La matriz es obligatorio y si la matriz contiene sólo una fila o columna, el argumento número de columna es opcional. Si la matriz tiene más de una fila y más de una columna y sólo se usa número de columna, índice devuelve una matriz de toda la fila o columna de la matriz. En este caso el argumento de fila es obligatorio y el argumento de columna es opcional. Dice selecciona la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor y en el caso de la fila, el número de fila donde va a realizar la búsqueda dice que es obligatorio a menos que la columna o número de columna esté presente. selecciona la fila desde la matriz desde la cual devolverá un valor. Veamos entonces los argumentos en el caso de la forma de referencia. Fíjense que en la plantilla espérenme que alguien está escribiendo en el grupo, Vilma dice que no se puede conectar a Zoom. ¿Dónde se accede a la clase? Quizás nunca se ha conectado. Ya se lo reenvíe porque quizás nunca se ha conectado ella porque dice que no puede entrar a Zoom. Veamos, en su forma de referencia la función índice dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes. Puede seleccionar la selección en la que busca. No adyacentes quiere decir que las celdas no están a la par, que no están unidas. En este caso la sintaxis de esta función es igual índice. Y fíjense que no sé por qué en toda la información que uno encuentra de la función índice, en su forma de referencia no aparece aquí que lleva dos paréntesis. Y si solo lo hacemos con un paréntesis al inicio, la función al final da un error y no nos da el resultado que queremos. Pero en su forma de sintaxis cuando uno busca la información solo aparece con un paréntesis. Entonces vamos a colocar la referencia de la primera matriz, ¿verdad? En esta forma de referencia se utiliza para que la función índice realice la búsqueda del dato que necesitamos que nos genere en más de una matriz. Entonces aquí tenemos que agregar la referencia de esa matriz. Si solo es una, en ese caso no se convierte en forma de referencia, sino en forma de matriz. Aquí tenemos que agregar cuántas matrices queremos que la función incorpore dentro de la función. En la plantilla que ustedes van a descargar únicamente se encuentran dos, dos matrices para que puedan hacer esta función de referencia. Pero lo podemos hacer en varias matrices. Yo lo he llegado a hacer hasta en cuatro, ¿verdad? Y en ningún momento genera ningún error la función. Después de agregar todas esas matrices en las que queremos que la función realice la búsqueda, vamos a cerrar el paréntesis y vamos a poner el punto y coma. Y posteriormente vamos a agregar el número de fila donde queremos que realice la búsqueda el número de columnas y el número de área se refiere a la matriz a donde queremos que nos genere o encuentre ese dato. En ese caso, si tenemos cuatro matrices, ¿verdad? Tenemos la opción de que busque el dato en la matriz uno, en la dos, en la tres o en la cuatro. A eso se refiere el argumento número de área. Dice la referencia es obligatoria. Si cada área de referencia contiene solo una fila o columna, el argumento número de fila o número de columnas respectivamente es opcional. Vamos a ver. Quiero encontrar donde dice el número de área. Dice que es opcional. Selecciona un rango de referencia del que se devolverá la intersección de la fila, del número o de la columna. La primera área seleccionada o especificada se numera con uno, la segunda con dos y así sucesivamente. Es lo que le menciono, que si tiene cuatro tablas, ¿verdad? Ahí va a ir, va al final, va a colocar el número de tabla en donde quiere que le realice la búsqueda. Si el área, el número de áreas se omite, Indy se usará la primera área, o sea, la primera tabla. Las áreas que se muestran aquí deben estar en una sola hoja de cálculo, ¿verdad? Aquí no podemos agregar datos que tenemos en otra hoja de cálculo, al menos en esta forma de referencia de la función índice. Ya anidadas con otras funciones, pues entonces sí se pueden realizar datos que se encuentren en otras hojas de cálculo, pero esta es en su forma simple. Vamos a ver entonces, estas son algunas de las imágenes de la plantilla que vamos a trabajar, esta es en la forma matriz y esta es en la forma de referencia en donde tenemos la venta del año uno y la venta del año dos. Y aquí vamos a realizar la búsqueda basadas en cada uno de estos criterios que aquí nos indican. Posteriormente en el libro yo he agregado otras dos hojas para que podamos ver la función índice de otra forma y no únicamente de esta que se ha incorporado aquí en la en la en la plataforma. Vamos a ver entonces el video. Aquí está la sintaxis igual de la forma de matriz y aquí está la de referencia y en ninguna de ellas ustedes van a encontrar que se colocan los dos paréntesis. A la hora de estarlo realizando en la práctica van a ver ustedes que si no le ponemos los dos paréntesis al inicio de la función, lo que vamos a encontrar verdad es que nos dé un error. Aquí dice índex, así se llama la función en inglés. Hoy se está dando mucho que en Excel pues encontramos las funciones ya con otro nombre, con sus nombres en inglés. Entonces vamos a ver el video y después vamos a descargar la plantilla para que podamos comenzar a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intercepción de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puedes seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual. Escribimos la función. Y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Agregamos el número 5. En la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4. Cerramos paréntesis. Y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera están representadas las columnas. Uno, dos, tres, cuatro dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual. Lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso, punto y coma. Y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo, esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien. A continuación, que ya tenemos las matrices agregadas. Cerramos el primer paréntesis. Agregamos un punto y coma. Y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices es la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero agregamos la fila. Posteriormente dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda. Si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso dice del año 2. Por lo tanto, es la tabla número 2. Es la tabla número 2 a donde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis. Y el resultado que me da es 2.900. Veamos si este dato es verdadero. 2.900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila. En este caso es esta fila de la columna 2. Este es el dato. obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, ahí tenemos toda la información. Creo que está bastante clara a través de ese video. Las dos formas de utilizar la función índice y desde dónde vamos a contar el dato de las filas y de las columnas en cada una de las matrices. Esta es la plantilla que van a descargar con este ejercicio de índice de matriz. Y este otro que es del índice de referencia donde tenemos dos matrices que hacen referencia a la venta del año 1 y la venta del año 2. Aquí tenemos cada uno de los criterios que vamos a utilizar para buscar los datos. En este caso, por cómo está estructurado este ejercicio, estos dos, ambos ejercicios de este, de esta plantilla de trabajo, lo que hacemos es agregar, por ejemplo, cuando dice la celda de la primera fila, entonces agregamos el 1. Cuando dice de la segunda columna, agregamos el 2. Y así sucesivamente. En ambos ejercicios lo vamos a trabajar de esa manera. Cuando terminemos estos, les voy a mostrar estos otros ejercicios que yo he agregado a esta plantilla de trabajo en la cual ya no utilizo el poner el número 1, número 2 o número 3 para hacer referencia a la fila o la columna, sino que lo que hago es incluir referencia de celdas. Esto me permite que yo pueda cambiar el número que indica de fila y que indica de la columna dentro de la referencia de esas celdas. Y por lo tanto, ahí puedo tener, darle dinamismo a lo que es la función índice al poder cambiar estos datos. Mientras que si los incorporamos como en estos ejemplos a la función, ¿verdad? Aquí si no es tan fácil estarlos cambiando porque tiene que venir a modificar lo que es la función. Y es diferente cuando utiliza la referencia de las celdas porque entonces los datos que coloca dentro de las celdas son los que puede modificar y va a cambiar el resultado que esta función le da. Pero es importante poder trabajar de ambas formas, tanto con la referencia de las celdas como con los números de las filas y de las columnas, que es como lo vamos a hacer de esta manera. En el cuarto ejemplo que yo he agregado a esta plantilla, no utilizo lo que es la referencia de, no utilizo lo que es la referencia de la columna porque les voy a mostrar una forma de anidar la función índice con lo que es la función suma. Miren, esta es la función índice anidada con la función suma para que me genere el resultado de la suma de las diferentes columnas que he incluido. Por lo tanto, no le agrego el dato referente a la columna porque si lo agrego lo que me hace es darme, devolverme el dato del número de la columna que yo ponga en esta posición referente a esta celda porque he agregado como punto de referencia de fila y de columna los valores que se encuentran en la columna I, 3 y 4. Entonces este lo vamos a ver después. Ahorita vamos a comenzar. No sé si alguien ya descargó esta plantilla. Hay algunos que siempre trabajan temprano, ¿verdad? No sé si no tuvieron ningún inconveniente. Los que trabajan temprano y dicen yo ya lo hice y no tuve inconvenientes o no me sale, ¿verdad? O los que ya practicaron la forma de referencia. No sé si ya probaron a ver si les reconoce únicamente con un paréntesis porque aquí les voy a borrar el segundo paréntesis del índice de forma de referencia y este es el error que genera. Pero cuando encontramos los argumentos de la función en ningún momento nos explica, ¿verdad? Que debemos de colocarle dos paréntesis. Pero si usted solo le pone uno, mire, este es el error que le va a generar y no le va a dar el resultado a menos que le ponga los dos paréntesis. Y se cierra únicamente con uno porque después de agregar los rangos de las matrices, ahí ya cerramos un paréntesis. Entonces al final solo vamos a cerrar con uno. Y debe de agregar un punto y coma después del cierre del paréntesis donde terminan las matrices, ¿verdad? Entonces esta función ya es un poco complicada en sus diferentes argumentos según como la vayamos trabajando. Vamos entonces a resolver los primeros ejercicios que es la forma matricial de la función índice. Tenemos esta tabla de venta de los meses de enero a abril y estos números en este primer ejemplo, ¿verdad? Tal y como lo describe en el video, están para que aprendamos a contar o entendamos cómo en la función vamos a incluir el número de fila y el número de columna. Por ejemplo, aquí no vamos a incluir los nombres. Si nosotros incluimos los nombres a la hora de hacer la selección, esta pasa a ser la primera columna y esta pasa a ser la segunda, ¿verdad? Por eso a la hora de hacer la selección la vamos a hacer únicamente desde la columna C hasta la columna F. No vamos a incluir la columna B en donde se encuentran los nombres de los vendedores, los cuales también aquí con estos pequeños números rojos que se han agregado es para que identifiquemos, ¿verdad? Las filas. No vamos a incluir la fila 7 porque es la fila que tiene los encabezados. Si usted la agrega a la hora de la selección, entonces, y usted pone que le va, que le genere el resultado o el dato de la fila 1, en este caso le va a dar un error o le va a generar este resultado que lo que tiene son los encabezados y no el dato numérico que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, pues, tenemos que ya trabajar, ¿verdad? Únicamente seleccionando en esto y en los otros ejercicios. Aquí ya no están especificadas las columnas ni las filas, pero ya nosotros sabemos que únicamente vamos a hacer esta selección, ¿verdad? No vamos a incluir ni siquiera el encabezado porque entonces aquí estamos agarrando dos filas más que debemos de tener en cuenta a la hora de estructurar la función. Tal y como en los ejercicios anteriores, siempre se deja la primera la primera función por aquellos, ¿verdad? Que trabajan ellos solos y antes de la clase o después porque no se pueden conectar a esa hora, ¿verdad? Para que ustedes vean los argumentos de la función y ustedes solitos puedan, a través de este ejemplo, resolver los demás. En este caso, dice que el criterio es que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Así como están los criterios en ese mismo orden, es cómo se agregan los datos de la columna y de la fila a esta función. Primero, el primer número que usted ponga después de la referencia de la matriz va a corresponder siempre a lo que es la fila. Entonces voy a borrar este, ¿verdad? Y vamos a comenzar a resolverlo. Iniciamos con el igual índice. Cuando le hacemos doble clic, aquí nos aparecen las dos formas de la función, ya sea la matriz, aquí dice, miren, número de fila y el número de columna. Y la siguiente dice la referencia donde van las tablas, el número de fila, el número de columna y el número de área, que como ya se los mencioné, es el número de tabla a donde va a realizar la búsqueda. Pero en este caso únicamente vamos a utilizar lo que es en estos ejercicios la forma de matriz. Una vez agregada la referencia de las celdas, entonces vamos a agregar los números que nos piden estos criterios y dice de la tercera fila, entonces agrego el número 3, la segunda columna, ¿verdad? Entonces el número 2 y el resultado es este 2,900. Este 2,900 de la tercera fila nos ubicamos que es aquí, la segunda columna es este, ¿verdad? Aquí están marcados de color rojo para que los podamos identificar porque hay varios números repetidos. Aquí hay otro, de hecho son casi las mismas cantidades las que se incluyen. Aquí está de nuevo el 2,900, pero el que la función ha encontrado es justo este, ¿verdad? Que está marcado con este color. Vamos a hacer la siguiente. Igual índice. Agregamos la referencia de la matriz, punto y coma, y ahora el criterio dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, número 5, cuarta columna. Columnas solo son 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es la última columna en la cual va a realizar la búsqueda. Entonces agregamos el número 4, cerramos el paréntesis y el resultado es 2,100. Y es este que también está marcado con color rojo, mire, 1, 2, 3, 4, la cuarta fila. Y aquí pues con el número 5, ¿verdad? O sea, en la fila 12 en cuanto a la hoja de cálculo. 5 en cuanto a referencia de los datos, ¿verdad? No es la fila de la hoja de cálculo, sino la fila de la que hemos hecho la selección que hemos agregado a la función. Entonces este 2,100, el valor que ha encontrado la función. Vamos a este último ejemplo. Punto y coma, y ahora vemos los criterios. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Entonces agregamos el número 1, segunda columna, el número 2. Y el resultado es el 3,000. Este es el 3,000 que se encuentra igual, marcado aquí con el color rojo. Y es de la primera fila, segunda columna. No sé si tenemos claro este primer ejercicio para que pasemos al segundo. No sé si se habrá podido conectar la persona que me estaba escribiendo, que estaba escribiendo ahí en el grupo. Creo que decía Vilma. Vamos a ver, quiero ver. Roxana dice sí, todo claro. Verónica también. Daniel, César también. Muy bien. Solo estoy revisando aquí las personas que están conectadas. Solo, no sé, esta persona que está identificada con una K22 y el signo más. No sé si esta persona no estuvo el primer día de clase donde di las indicaciones. Y es que nos piden que les digamos, ¿verdad? Que de favor cuando entren a la plataforma de Zoom, escriban su nombre y sus apellidos. Porque los administradores de estos grupos de clases, ellos posteriormente revisan la plataforma de Zoom. Ellos son los administradores, ¿verdad? Y de ahí sacan las asistencias o por lo menos ven quiénes son los que se conectan en los diferentes días de clase. Pero cuando ustedes se conectan y solo dejan, por ejemplo, así K22 más, ¿verdad? Pues de esta persona no van a tener el nombre según el registro que ellos tienen de los que están inscritos. Creo que no se había, a lo mejor no se conectó el primer día que fue cuando di todas esas indicaciones, ¿verdad? Pues los demás siempre los identifico aquí con sus nombres. María Alejandra, Verónica, Luis, Hernán Rodrigo, Daniel Castaneda y los demás, ¿verdad? Siempre con sus nombres. Pero ahorita me estoy percatando de que está esta persona con este dato nada más. Entonces ahí sí lo puede cambiar o en las próximas conexiones, pues que ponga su nombre para que cuando busquen ahí en el registro de las conexiones, pues lo puedan identificar según la base de datos que ellas tienen de las personas que están registradas para este curso. Entonces vamos a pasar a la función índice 2, en la cual vamos a trabajarla en su forma de referencia. Y aquí tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? De la función donde nos pide que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Le tenemos que agregar el número 3, la segunda columna y el año 2. En este caso, pues indica que es en el área 2, ¿verdad? Que sería esta tabla, ¿verdad? Las ventas del año 2. Entonces este ya está. Voy a hacer los siguientes ejercicios. Igual ya les mostré que si no ponen los dos paréntesis al inicio, pues entonces les va a generar ese error. Igual, ¿verdad? Nos voy a agregar los encabezados de estas tablas, punto y coma. Agrega la segunda matriz. Aquí cerramos paréntesis. Colocamos el punto y coma y ahora nos venimos a leer los criterios. ¿Qué es esta? Dice que busquemos en esta matriz es la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Entonces agregamos el 1, la tercera columna. Agregamos el 3 y de la tabla del año 1. Entonces agrego, ¿verdad? El 1 y la búsqueda la va a realizar en las ventas que corresponden al año 1. Cerramos únicamente un paréntesis y el resultado es 2.900 al igual que en este. Pero este 2.900 corresponde a las ventas del año 2. Tercera fila. Segunda columna es este. Mire, le voy a de nuevo cambiar el color para que lo vayamos identificando. Y este 2.900, que el dato es igual, ¿verdad? El resultado pareciera que es la misma cantidad, pero es de diferente tabla. Dice en la primera fila, tercera columna, tabla 1. Mismo resultado, diferente tabla. Vamos a la tercera, dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde. Vamos a ver, voy a agregar primero las matrices y después voy a ver los criterios. Antes de continuar, ¿verdad? Agrego el segundo paréntesis porque si no, igual ahí me va a dar ese error. Cerramos paréntesis, punto y coma y dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Número 1. Tercera columna. Año 2. De nuevo, ¿verdad? Nos da el 2.900 y lo vamos a buscar. Esta es la tabla 2, primera, tercera columna, 1, 2, 3. Este es el 2.900 que nos ha dado. Mire, misma cantidad, igual, diferentes tablas. Vamos a resolver este. Y los criterios de este dice que corresponden a la celda de la última fila. ¿Cuántas filas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos entonces nueve filas. Primera columna. Y año 2, área 2. Este nos da el 3.000. Entonces, este es última fila, primera columna. Año 2. Mire, ahí tenemos el resultado de estas. Vamos a ver, voy a copiar esta tabla. La voy a venir a pegar aquí al final y sin tener criterios, únicamente ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer cuando tengamos tres matrices, índice, igual, dos paréntesis, vamos a agregar nada más. Y comenzamos a agregar las primera matriz, segunda matriz, tercera matriz. Entonces, todos los argumentos son iguales, lo único que va a tener que agregar, la verdad, dentro siempre del primer paréntesis. Le voy a poner tercera fila, tercera columna y tercera tabla. Este es el valor que ha encontrado. Estamos bien con estos segundos ejercicios, esta forma de la función índice en forma de referencia. Ya vieron ustedes cómo es con dos y cómo ustedes lo pueden practicar copiando estas mismas tablas, agregándolas aquí abajo y sin tener mayor criterio. Ustedes en el momento pueden agregar los números, ya sea tanto el 3, si agregan la cuarta, usted ponele 4, 4. Ahora, más de cuatro columnas no le puede poner porque solo tenemos cuatro columnas que son los cuatro meses que tiene. Y el área, pues si tiene cinco tablas, le pone 5, si tiene 6, le pone 6 y únicamente va a utilizar al inicio siempre lo que son los dos paréntesis. Continuamos entonces. Y pasamos a lo que es el ejercicio que yo he llamado como índice 3, en el cual ya no incluyo en la función lo que son los números de fila y número de columnas, sino que incluyo lo que es la referencia de las celdas. Por ejemplo, tengo esta tabla en donde tengo únicamente dos columnas, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. En el caso de las filas, tengo 13, pero únicamente tengo datos en lo que es hasta la número 9. Aquí voy a colocar el dato de la fila y aquí voy a colocar el dato de la columna. Aquí la función me va a devolver el producto encontrado. Entonces, el argumento va a ser igual índice. En este caso voy a utilizar la forma de matriz porque solo tengo una, ¿verdad? Índice matriz. Puedo agregar todas las filas, aunque las últimas no tengan datos. Y aquí lo que voy a hacer es agregar lo que es la referencia de las celdas a donde voy a colocar el número de fila y el número de columna. En este caso, el de la fila va a estar en la H3 y el de la columna va a estar en la celda H4. Una vez agregados, cierro el paréntesis y el error que me da es valor porque si ustedes ven, ¿verdad? No hay datos aquí, tengo que agregar los datos tanto de la columna como de la fila. Por ejemplo, de la fila voy a agregar el número 7 y en el caso de la columna, pues voy a agregar el número 1. Miren, esta es la diferencia de trabajar con referencia de celdas para indicar el número de fila y el número de columna. La diferencia es que podemos fácilmente estar cambiando, ¿verdad? Esos datos sin que se encuentren dentro de la función, sino que dentro de las celdas. Cambio a la columna 2 y al cambiar la fila, pues entonces el resultado va a comenzar a ser otro. Ahora, no puedo cambiar, ¿verdad? Después de dos columnas porque no tengo más de dos columnas dentro de esta matriz. Únicamente se encuentran dos columnas. En el caso de la fila, pues sí tenemos un poco más de variedad. No sé si les queda claro este ejemplo. Yo tengo una consulta. Dígame. Piense de que en el primer, en el que nos dio anterior, en el ejemplo, cuando yo agrego igual índice y el primer año, la venta del primer año, y cuando quiero agregar el segundo cuadro de la venta del año 2, no puedo. No sé qué estoy haciendo más. Le pone el punto y coma cuando termina de agregar la primera. Sí, cuando ahorita yo le pongo de indicar la primer año, le doy punto y coma cuando quiero seleccionar el año 2, me da error. Bueno, lo voy a volver a hacer aquí en un ejemplo. Mire, igual índice. Aquí tiene que abrir el doble paréntesis, ¿verdad? Y viene a seleccionar. Mire, no incluye a los encabezados y no incluye a los nombres. Terminela aquí. Le recomiendo que la haga en la barra de fórmulas porque a veces aquí en las celdas, pues nos equivocamos, ¿verdad? Ya no vemos aquí el espacio. Entonces es más fácil trabajarla aquí en la barra de fórmulas. Una vez que ya tiene la selección de la primera tabla, le pone el punto y coma y viene a ser la selección de la segunda tabla. Punto y coma. Después de cerrar el paréntesis, de nuevo va el punto y coma y después agrega los criterios. Que en este caso, pues no se vea. Yo porque borré los del primer ejercicio, ese voy a agregar de nuevo. Dice que es la tercera fila, segunda columna, tabla 2. No sé si de nuevo le, si gusta, hágalo de nuevo y verifica si le da algún error. Ya lo hice ahorita, justo como usted lo está haciendo en la barra y me dice que hemos encontrado un problema con esta fórmula. No, no me deja cuando yo le quiero poner la venta del año 2. Le puse igual índice, el doble paréntesis, marqué solo la celda sin poner los nombres ni nada. Punto y coma. Cuando ya quiero marcar las otras celdas, ahí es donde me dice que ha encontrado un error. Y solo marco también. Ajá, y solo le pongo los... Ajá, y ya se... Y ya se... Hola, perdón. Con coma. Ajá, pruebe con coma. Tal vez su equipo, la configuración de su equipo únicamente trabaja con coma. Esto también se lo dije al inicio, ¿verdad? Que tenemos que identificar si nuestro equipo va a trabajar, va a reconocer el punto y coma o la coma. Porque a veces ahí puede estar el error también. Sí, así me dejó. Ah, pues, entonces en su... Bueno, en su computadora, en Excel, entonces trabaje únicamente con coma a donde van los puntos y coma, ¿verdad? A donde van los dos puntos, pues ahí sí tiene que utilizar los dos puntos porque es diferente la función que tiene el punto y coma a los dos puntos. Pero ese era entonces el error que le estaba generando. Ahora sí puede resolver los demás ejercicios. Sí, solo que no sé si es por las funciones que estamos haciendo del índice porque en los otros sí ha usado el punto y coma. Hasta ahora le he dado el error. Hasta ahora le he dado el problema. Sí. Bueno, ahí sí está raro, ¿verdad? Ajá, porque sí, eso sí nunca había escuchado que primero le ha estado trabajando con el punto y coma y de repente ya en una función agarra las comas, ¿verdad? Por lo general, desde que usted comienza a trabajar, le da error punto y coma y solo reconoce las comas. Pero ahí sí he de ver cómo está la configuración regional de su equipo. Pero ese era el error que estaba dando. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces creo que nos quedó claro aquí la forma de referencia de las celdas, ¿verdad? No utilizar los números que van a representar las filas y las columnas, sino que agregar la referencia de las celdas. Si no tenemos dudas sobre este ejercicio, paso al siguiente en donde he anidado la función índice con lo que es la función suma porque tengo en este cuadro lo que son los productos y tengo, digamos, las existencias o las ventas o como le queramos llamar de tres diferentes, en tres diferentes columnas que están representadas por el mes de enero, febrero y marzo. Le he puesto código no porque lo vaya a incluir en la función, sino que para que identifiquemos el número de fila en el cual vamos a trabajar. Entonces, en este caso no quiero que la función me devuelva lo que es el dato de una determinada fila o de una determinada columna, sino que lo que quiero que la función índice me devuelva lo que es la suma de esas tres columnas. Entonces, en este caso voy a omitir el dato del referente a la columna para que ella no lo busque, sino que al anidarla con la función suma, ella haga la respectiva suma de las columnas en las cuales no voy a agregar datos, sino que únicamente le voy a indicar a través del dato, el argumento de la fila, cuáles son los productos que ella va a sumar. Entonces, en este caso voy a iniciar con la función suma y posteriormente voy a abrir paréntesis para agregar lo que es la función índice. Voy a agregar la matriz desde los productos hasta el mes de marzo, ¿verdad? Dejando siempre afuera lo que son los encabezados y los códigos y voy a colocar, como es en su forma de matriz, voy a colocar el punto y coma y voy a agregar la referencia de la fila. También voy a agregar, para que no me dé ningún error, la referencia de la columna, aunque no agregue nada en la celda que representan las columnas. Cierro paréntesis. Me dice que me falta, ¿verdad? Un paréntesis. Acepto la corrección. Y el dato que me da es el 2003, haciendo cuentas que ella está haciendo la sumatoria de todo, de todo, creería yo. Vamos a ver, pero esto va a ser diferente cuando yo ya agregue lo que es el dato de una fila. Por ejemplo, quiero que me sume. Vamos a comenzar con el número uno. Miren, al agregar ya un dato en la referencia de la fila, que en este caso es el número uno, ella me está haciendo la suma de lo que son los mouse. ¿Cuánto está sumando? 50, porque como lo que le he agregado es la función suma, ¿verdad? Entonces se agrega a la función índice lo que es la suma. Entonces el total dice que de las tres columnas, de los tres meses que tengo, el dato de los mouse, que son 50 más 44 más 25, el resultado es 119. ¿Qué sucede cuando yo le pongo, por ejemplo, columna 1, 2, 3, 4? Recuerden que ella va a contar la columna de los productos, ¿verdad? Entonces si le pongo la 2, me va a devolver el 50. Si le pongo la columna 3, me va a devolver el 44. Si le pongo la columna 4, me va a devolver el 25. Y si no le pongo número de columna, recuerden que en los argumentos de la función vimos que en el caso de la columna este dato es opcional, más no el dato de la fila. Ese es de los argumentos que es obligatorio, así como lo es la matriz. Entonces voy a omitir este dato para que se ejecute la primera función con la que inicié, que es la función suma. Y ella lo que hace es sumar el dato de las tres columnas. Cambio al número 2 y ahí está la suma de los monitores, que es 50 más 55 más 22 y dice que el total es 127. Cambio a la fila 3 y me va a hacer la sumatoria de los CPU, que en este caso es 80 más 88 más 33. Entonces esta es otra forma de utilizar la función índice, ¿verdad? Pero ya no en su forma simple, sino que ya como lo es anidada con otra función. Puedo agregar hasta la fila 12, que es donde se encuentran los productos de las memorias y ella va a realizar la suma de 44 del mes de enero, 77 del mes de febrero y 61 del mes de marzo. No sé si hay dudas o preguntas acerca de esto. Solo recordarles, ¿verdad? Que el ejercicio de la función índice 3 y índice 4 no lo van a encontrar ustedes en el ejercicio de la plataforma, porque esto yo los he agregado para mostrarles pues otra forma de utilizar la función índice. Aquí pueden ustedes ver los argumentos, ¿verdad? Igual suma, abre paréntesis, agrega el nombre de la función índice sin volver a escribir el igual S, ¿verdad? Cuando anidamos las funciones, solo lo utilizamos una vez. Y posteriormente agregamos el rango de la matriz, el rango de la referencia de las celdas, a donde va a agregar este ejercicio. El ejercicio es similar al índice 3 en el cual no estoy agregando un número de columna ni número de filas, sino que referencia de celdas. No sé si hay preguntas o comentarios de este otro ejercicio para ir terminando ya lo que es la parte de este tema y que nos vayamos a la plataforma para ver el examen de medio curso por aquellos que aún no lo han realizado y enviado, ¿verdad? Recordarles que hoy terminamos lo que es la segunda semana de curso y es requisito de que este día dejemos ya terminado inclusive el examen de medio curso, ¿verdad? Así es que si no hay preguntas y dudas acerca de este ejercicio, pues entonces me voy a la plataforma. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces terminamos lo que es esta parte ya, ¿verdad? De la sección 2 de este curso. Y aquí vamos a encontrar lo que es el examen de medio curso. Dice examen de medio curso. Esta evaluación corresponde al examen de medio curso. Y tendré, dice, aunque debería ser, tendrá, ¿verdad? La ponderación del 30% de la nota final. Miren, este examen, pues como es un poco más largo, ¿verdad? Este vale lo que es el 30% de ese 80% que le piden como nota mínima para aprobar el curso. Y, pues, se los vuelvo a mencionar, ¿verdad? Nos dijeron que era requisito que quedara ya terminado este día, que es el día que terminamos lo que es la segunda semana del curso, la sección 2. Y, sobre todo, porque quedamos en vacación, ¿verdad? Yo espero que los que no se han conectado por motivos de salud, por motivos laborales, pues igual, ¿verdad? Más tardar ya el día de mañana, completen esto y lo envíen para que no nos vayan a estar ahí mencionando en el grupo los administradores de estos grupos y de estos cursos pues que no han hecho este examen, ¿verdad? Este, como ya lo habíamos visto anteriormente, anteriormente de 14 preguntas, entonces vamos a comenzar. Los que ya lo realizaron y ya lo enviaron, pues, si pueden ir comentándolo ahí en el chat, ¿verdad? Para que los que no lo han hecho, pues, desde ahí puedan ir ellos también copiando, ¿verdad? Y lo puedan ir resolviendo. Comenzamos entonces. Dice que esto, ¿verdad? Este examen incluyen los temas de la semana 1 y la semana 2. Los temas de ambas secciones están aquí. Entonces, las preguntas nos tienen que, al parecer, pues, son las de los exámenes cortos anteriores, así es que, pues, ya la mayoría ya las resolvimos. La primera dice, es una función. Gracias, Luis. Los demás ahí pueden estar pendientes del chat, que los que ya lo resolvieron ahí van a ir contestando, ¿verdad? La número 1 dice que es una función lógica, que su resultado puede ser verdadero o falso. Y esto lo vimos en el primer tema, ¿verdad? Que es la opción sí, es la función sí, que fue la primera que vimos en la semana 1. La número 2 dice categoría de función a la que pertenece la función sí. Ya sabemos que esta función pertenece a la categoría de funciones lógicas. Miren, aquí les están ayudando. Luis está contestando, ¿verdad? Así es que ahí pueden ir tomando nota los demás, los que aún no lo han resuelto, para que lo puedan resolver hoy mismo y enviarlo. La número 3 dice, es la cantidad máxima de funciones que podemos anidar, ¿verdad? Dentro de una función. Y esto es 64 en las últimas versiones de Excel. La número 4 dice, es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios. Y esta es la función sí anidada, que también la trabajamos en la primera semana. Número 5, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Número 6, es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Esta es la función contar sí. Todas estas preguntas, si ustedes se fijan, ¿verdad? Son de la primera semana. La número 7 dice, es la referencia que representa una dirección específica, es decir, que siempre hace referencia a la misma celda, ¿verdad? Es la referencia que nosotros fijamos a través de lo que es el signo de dólar y esta es la referencia absoluta. Miren, ahí están las respuestas de todas las que nos ha mandado Luis, nos ha hecho el favor, ¿verdad?, aquí en el chat de mandar las respuestas. Así es que los demás, pues, a tomar nota ahí, los que aún no lo han hecho. Número 8, es un ejemplo de referencia relativa en Excel. En este caso, todas estas opciones tienen lo que es un signo de dólar, por lo tanto, son ejemplos de referencias absolutas y aquí nos está pidiendo la referencia relativa, por lo tanto, es la primera que tiene la F2. Gracias, Daniel, por ahí está también, ¿verdad?, agradeciendo que ya le enviaron todas las respuestas. La número 9 dice, la función buscar es útil cuando necesite buscar una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Esto es verdadero. Hay dos formas de utilizar la función buscar en su forma vectorial y en su forma de matriz. Esto también es verdadero. Número 11, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desea encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas? Esta es la número 11 y la respuesta es, ¿verdad?, la función buscar H, que la trabajamos por ahí como por el día, ayer creo que la trabajamos, ¿verdad? Ya no recuerdo si la trabajamos ayer o antes, porque venimos de trabajar buscar, buscar V, buscar H. Pero esta es la respuesta. La número 12, hay dos formas de utilizar la función índice, esta es de este tema, ¿verdad?, en su forma de matriz y su forma de referencia. Esto es verdadero. La número 13 dice, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Esta es la índice de referencia y la número 14 dice, la función índice no devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango y en esta la respuesta es falso, ¿verdad?, porque si no devuelve el valor y aquí dice no devuelve, entonces eso es falso. Índice de referencia, ajá, falso, sí, ahí todas las respuestas que nos mandó Luis, ¿verdad?, son correctas, entonces como les mencioné, pues tomen nota que ahí está la respuesta de las, gracias, dice Hernán, ¿verdad?, gracias a Luis que las contestó todas ahí en el chat, ustedes ahí, pues como les mencioné, tomen nota y sí, por favor, pues traten de enviar esto, ¿verdad?, hoy mismo para que ya ustedes en la pestaña progreso puedan ver que ahora sí, ya tienen terminada la primera, la segunda semana y el examen de medio curso, que es esta nota donde ya les va a aparecer el 30%. Aquí está, miren el examen de medio curso, nos falta, ¿verdad?, la sección 3, la sección 4, con las cuales vamos a trabajar cuando regresemos de vacaciones, nos vemos el próximo lunes 18, cuídense, que tengan un feliz descanso, una excelente semana de vacación, ¿verdad?, quizás todavía no salen de trabajar, pero por lo menos ya la próxima semana van a tener ahí unos días libres de estarse conectando a las 8 de la noche, gracias Hernán también para usted, felices vacaciones, buenas noches Verónica, y pues nos conectamos el próximo lunes 18, que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso y a disfrutar esta semana de vacación. Bendiciones para todos, si hay preguntas, dudas o comentarios, ¿verdad?, ahí en el grupo nos podemos estar escribiendo la próxima semana. Gracias Luis, igual para usted, felices vacaciones. Buenas noches Bernabé. Buenas noches Bernabé.